¿Qué tal amigos de DM Deporte? Los saludo con muchísimo gusto porque hoy tenemos panel de lujo. Los saluda Hugo Ramírez porque vamos a hablar del partido de despedida que tuvo la selección mexicana ayer por la noche en el Estadio Azteca contra Israel. Me acompaña Julio Cruz Montoya. ¿Cómo estás Julio? Muy bien Hugo, ¿cómo estás? Aquí listos para brindarles el panorama del partido de ayer. Y también me acompaña Pamela que tenemos también opinión femenina en esta ocasión. ¿Cómo estás Pamela? Muy bien, gracias. Así es, un partido de despedida en el que hubo un lleno total en el Estadio Azteca. La afición, como es costumbre, no cesa en su apoyo y México le gana tres goles por cero a su similar de Israel. Gran actuación de Miguel Ayun, también buena actuación por ahí de Marco Fabián que se anotó un gol al final del partido con el tres goles por cero. Pero la noche Julio me parece que se la lleva un crack, porque sí, hay que decirlo, es un crack, crack de cracks. Cautemoc Blanco, ¿qué te pareció el partido de Cautemoc? Se la lleva a Cautemoc, una noche redonda para él, un homenaje merecidísimo, gran jugador a lo largo de la historia, cuatro mundiales disputados, varios goles en ellos, sin duda un jugador que extrañaremos. Sí, como bien lo dices, el único jugador mexicano que ha anotado en tres mundiales diferentes, lo hizo en Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Ese gol, sí, siempre lo recordaremos contra Francia de penal. Me parece que los momentos de Cautemoc Blanco sin duda lo avalan, 122 partidos jugados con la selección mexicana Julio y 39 goles, sin duda se va un grande de la selección mexicana. Sí, todo un referente de México, una verdadera lástima y pues habrá que ver quién suple esa camiseta 10 en la selección. Habrá que ver, habrá que ver, perdón, como bien lo dices, quién llenará esos zapatos de Cautemoc Blanco. Y hablando del partido, quedó a deber un poco la selección mexicana en cuanto a su rendimiento, es decir, me parece que Isaac Conejito Brizuela, que jugó de volante interior por derecha, quedó a deber. También lo hizo, me parece, en la saga Diego Reyes, también no tuvo uno de sus mejores encuentros. Los que sí dieron un gran partido fue Andrés Guardado, que jugó de contención y también Carlos Alcido, que jugó como libero en esta ocasión. Sí, Miguel Herrera presenta una alineación diferente y sí, concuerdo contigo, México golea, pero queda a deber. Buena actuación de la Jun, quien se despacha con dos goles y Marco Fabián con uno. Pues sí, todo es culpa de la Jun y en esta ocasión sí fue culpa de él la victoria, porque con sus dos goles, el primero de ellos un golazo, vale la pena que lo vean, porque fue un disparo de pierna derecha, saca un bombazo que termina aniquilando al portero israelí. Con esto México gana tres goles por cero, una despedida, un reconocimiento honorable a Cuauhtémoc Blanco, que ya no exportará más la camiseta de la selección mexicana. Todavía no se retira del fútbol, está con los camoteros de Puebla, pero sí ya se retira de la selección mexicana. Y ahora lo que sigue, bueno, más bien antes de hablar de lo que sigue, hay que hablar de lo que sucede en el segundo tiempo, en el que nos puso a temblar prácticamente Francisco Javier Elmasa Rodríguez, porque le terminó dándole un trancazo, hay que decirlo, a Jesús Corona, pero al final todo marcha tranquilo y Jesús Corona sí irá con la selección mexicana. Sí, excelente noticia para la selección, contar con Jesús Corona, el gran arquero, que puede darle seguridad a la selección mexicana en esa zona. Pues sí, y ahora lo que sigue para la selección mexicana, ya parten hacia Estados Unidos, hacia Dallas, porque el próximo sábado se van a enfrentar a su similar de Ecuador, parece que el portero titular será Francisco Guillermo Ochoa, pero así, la siguiente prueba a Ecuador, luego le sigue Bosnia y Herzegovina, y al final será Portugal para ya enfilarse para el primer partido del Mundial Brasil 2014, que será contra Camerún el próximo viernes 13 de junio, así que ya prácticamente todo listo para el Mundial Brasil 2014, Julio. Sí, todo listo, ya estamos vísperas del Mundial, habrá que ver cómo se prepara México y cómo llega la justa mundialista. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos. No, de qué, un placer. Gracias, Julio. Gracias, Hugo. Eso fue todo, amigos de DM Deportes, nos escuchamos en la próxima opción, y nos vemos, sigan el Mundial de Brasil 2014 por DM Deportes y por Canal M.